Ten piedad de nosotros, de nosotros Señor, ten piedad, de nosotros Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros Señor, ten piedad. Oremos. Y es Dios por los siglos de los siglos. Por favor, escuchemos todos con atención. De Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y con los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana de los apóstoles y los presbíteros y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vayamos con alegría. Al encuentro del Señor, aleluya. Vayamos con alegría. Al encuentro del Señor, aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría. Al encuentro del Señor, aleluya. Al encuentro del Señor, aleluya. A ti Jerusalén suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría. Al encuentro del Señor, aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría. Al encuentro del Señor, al encuentro del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. lece en mí, da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento, no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí, nada puede nacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera. Como al sarmiento, y se seca. Luego, lo recogen. Lo arrojan al fuego, y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les dará. La gloria de mi Padre consiste, en que den mucho fruto, y se manifiesten así, como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, esta mañana, de manera especial, en la providencia de Dios, hemos escuchado este Evangelio, el Evangelio según San Juan. Y nos habla de la permanencia en Jesús. De permanecer en Jesús. Y lo interesante, es que también hoy, celebramos, un aniversario más, de las apariciones, de Nuestra Señora de Fátima, como la conocemos. Un 13 de mayo, pero de 1917. Tres pastorcillos, tienen, la visión, de, la Virgen María, que cabe aclarar, ellos, no eran completamente conscientes, de que ella era la Virgen María. Describen, haber, visto una mujer, que, así misma, se describía, como venida del cielo. y les promete, que durante seis meses, los días 13, tendrá un encuentro con ellos. Pero les pide, rezar el Santo Rosario. En 1917, el mundo entero, sufría, los estragos, de la Primera Guerra Mundial. En muchos países, la fe se prohibía. Existía, en varios lugares, persecución, hacia la fe. En muchas ciudades, los templos, estaban cerrados, prohibiendo, el culto público. Y se vivía, una, sangrienta persecución, hacia la fe. Muchos estados, naciones enteras, después de la Primera Guerra Mundial, promulgaban, que quedaba erradicada la fe, como un signo de modernismo, como un signo de avance, todo lo que tiene que ver, con la fe, con los sacramentos, con la iglesia, huele a retroceso, y habrá que quitarlo. En 1917, reinaba un ambiente de desolación, de incertidumbre. Y en esos momentos, a esos tres pastorcitos, se les hace presente, el 13 de mayo, Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. que precisamente, les pide eso, simplemente, rezar el Rosario. Y a lo largo, de esas apariciones, les va diciendo, cómo será, el rezo del Rosario, lo único, que podrá ayudar, al mundo entero. El mundo, todavía no conocía, lo que después, serán los estragos, de la Segunda Guerra Mundial. Pero ella, ya les hablaba, de prevenir esos males, a través de la unidad, en el rezo del Rosario. Seis meses después, en la última, de sus apariciones, se da, lo que se conoce, como el milagro del sol, la danza del sol, donde, ya no son solamente, estos tres pastores, sino, son más, los vivientes, de ese milagro, y de ese acontecimiento. Porque, en ese momento, en medio de tanta desolación, este lugar, se convierte, en un lugar de esperanza, donde enfermos, suyidos, ciegos, iban a buscar consuelo. Y hasta la fecha, el santuario, de Nuestra Señora de Fátima, es un lugar, de búsqueda, de bienestar, de consuelo, de paz. Y para ustedes, y para mí, no puede ser más providente, celebrar esta fiesta. Porque, hoy, también vivimos, en un mundo, que enfrenta, múltiples batallas. En un mundo, donde también, hay incertidumbre. En un mundo, donde también, hay desolación. Ustedes y yo, también nos enfrentamos, a la incertidumbre, de no saber, que es verdad, que es falso, que hacer caso, que no. Al temor, de no saber, si lo que estamos haciendo, es lo correcto, si nos estamos cuidando, lo suficiente. a muchos, el miedo, no se ha empezado, a gobernar, pero también, hay otros, que dentro de, la imprudencia, o también, la necesidad, no hemos tomado, tal vez, las medidas necesarias, no hemos sabido, hacer frente, a esta situación, pero también, habemos otros, que bajo nuestra necedad, bajo nuestro capricho, pues no hemos querido, acatar, obedecer, ser prudentes. Y el mundo, hoy, también, vive en la desolación, y la desesperanza. nos hemos, separado, de la vida. Empezamos a creer, que éramos autosuficientes, que todo lo podíamos, Semana Santa, era tiempo de vacaciones, de playa, de balneario, nuestra propia vida de fe, era una vida de cumplimiento, estábamos separados, de la vida. Y sin duda alguna, hoy, tenemos la oportunidad, de como en el, en 1917, frenar el mal, a través, de la unidad, de la unidad, en la oración, y de manera especial, como la Virgen María, lo decía a los pastores, a través del Rosario. Hoy tenemos la oportunidad, de volvernos, a insertar, a la vida, de volvernos, a unir, al tronco, que da la vida. En el, en el campo, cuando uno hace un injerto, sobre, un tronco, al principio, al principio, efectivamente, se ve, el injerto, pero si se cuida, si se le da, los medios adecuados, empezará a crecer, hasta que llegue, el punto, en el que, ni siquiera, se pueda notar, que es un injerto, porque se hace uno solo, el tronco, queda unido, al vástago, y es precisamente, lo que hoy, ustedes y yo, tenemos que hacer, quedar unidos, a Jesús, si, algo, nos está trayendo, esta circunstancia, es, redescubrir, la necesidad, que tenemos, de Dios, a unidos, a él, a mí me parece, interesante, ver como, hoy, muchos, descubrimos, la necesidad, que tenemos, de Dios, de los sacramentos, de venir, a participar, a su casa, y de muchas maneras, mucha gente, pide, que se reablan, las iglesias, que se reablan, los sacramentos, pero lo interesante, es que cuando, estaban abiertas, estaban vacías, que cuando, había la oportunidad, de participar, nos negábamos, si en estos momentos, hemos descubierto, esa necesidad, que teníamos de Dios, que no sea, simplemente, movido, bajo el miedo, que no sea, simplemente, movido, bajo la necesidad, de sentirnos protegidos, sino que sea, la conciencia, de querer, de que queremos, vivir unidos, a la vida, queremos, injertarnos, para nunca, separarnos de él, y así, efectivamente, todo habrá cobrado sentido, porque las circunstancias, que estamos viviendo, están en pro, de que descubramos, de que descubramos, la necesidad, que tenemos, de vivir unidos, a Jesús, unidos, en la oración, hoy, es un día especial, para todos aquellos, que amamos, a la Virgen María, porque el día de hoy, se nos recuerda, que sólo, en la unidad, de la oración, sólo, con la intercesión, de nuestra Señora, y con la gracia de Dios, podremos salir adelante, y vencer, esta, y mil circunstancias más, hoy, ustedes y yo, estamos llamados, a ser uno, en Cristo, que es la Virgen, estamos llamados, a injertarnos a él, y nunca más separarnos, que Dios nos ayude, que así sea, elevemos, nuestra súplica, a Dios, nuestro Padre, pidiendo, su intercesión, para cada uno, de nosotros, para que, cumpliendo, siempre su voluntad, podamos vivir, unidos a él, por eso, llenos de fe, iremos diciendo, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, por el mundo entero, para que, en estos momentos, reine la fraternidad, entre las naciones, nadie, busque aprovecharse, de las necesidades, de las naciones, más pobres, y por el contrario, podamos, vivir, buscando, hacer el bien, a los más necesitados, roguemos al Señor, lo pedimos Señor, por nuestra iglesia, para que, en todas las naciones, sea un signo, de caridad, de unidad, y de apoyo, roguemos al Señor, por nuestra nación, por nuestro país, para que, sepamos, ser prudentes, ser obedientes, buscar, el bienestar, de todos, y favorecer, así, el bienestar, de todos, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, por nuestra parroquia, por todas las familias, que la integran, para que, hoy y siempre, nos veamos, protegidos, por el manto, de nuestra Madre Santísima, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, por todas las personas, que participan, de esta celebración, por aquello, que se encuentra, en sus corazones, para que Dios, nuestro Padre, nos conceda, el don de la paz, en nuestro interior, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, Dios, y Padre, todopoderoso, concede, aquellas necesidades, que hemos puesto, bajo tus pies, para que, con tu gobierno, amoroso, y misericordioso, podamos ver, atendidas, nuestras necesidades, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, presentemos, nuestras ofrendas, cantemos, presentamos, el vino, y el pan, bendito, seas, por siempre, Señor, te presentamos, el vino, y el pan, bendito, seas, por siempre, Señor, bendito, bendito, sea, Señor, por este, que nos diste, fruto, de la tierra, y el trabajo, de los hombres, te presentamos, el vino, y el pan, bendito, seas, por siempre, Señor, y el pan, Señor, el vino, tú, no los diste, fruto, de la tierra, y el trabajo, de los hombres, te presentamos, el vino, y el pan, bendito, seas, por siempre, Señor, oren, hermanos, para que este sacrificio, mide ustedes, sea agradable, a Dios, Padre, todopoderoso, de la tierra, del Señor, y el Padre, y el Padre, de la tierra, Concedernos Señor vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, por Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo di a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Leonor Ponce, Agustín Morales, Isaura Macarena, Margarita Aguilar Clara, Balbina Cilia, Maximino, Mario y Eva Méndez, y Filogonio Cáceres, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por Leti Espinosa y para que le concedas el don de la salud. Y Caterin Sánchez López, quien te da gracias por un año más de vida que le concedes. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso llenos de fe nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que llorados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense la paz como un signo de fraternidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, danos la paz. Ese es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el salón. y nos han vivido. Venido a la orilla, nos han juntado, ni a sabios, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Dicimos todos, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La fe en Jesucristo sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a hacer la consagración a la Virgen María, decimos todos. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles, ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos, nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de los que lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que las cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura, en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Todos como hijos nos despedimos de ella, diciéndole, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios quede con cada uno de ustedes, que tengan todos un excelente día. Pedimos una disculpa, pues son fallas técnicas, el inicio de la Eucaristía no se tuvo que cortar por fallas en el celular. Pues son circunstancias que pasan, principalmente pues el teléfono ya lleva algún tiempo funcionando, ya está en la última etapa de su vida útil, pero pues tratamos de solucionar y hacer lo que se pueda, principalmente para poder seguir compartiendo juntos la fe. Nos encomendamos muchas oraciones, que Dios quede con todos ustedes, que tengan un muy bonito día. Gracias Padre. Amén. 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 Amén.